El sendero nocturno organizado desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva se celebrará el próximo lunes. Las inscripciones se realizarán antes de la celebración de la ruta en la Plaza del Cali. Desde ahí partirán los participantes en torno a las 9 y media de la noche. El regreso está previsto hacia la medianoche. El próximo lunes 11 de agosto se celebrará el tercer sendero nocturno Playas de Manilva que seguirá el itinerario de Sendero Azul. Esta iniciativa está organizada por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva que dirige Emilio López. A partir de las 9 y media de la noche los asistentes partirán de la zona del Cali en el Paseo Marítimo de Sabinillas rumbo a la Playa del Negro, recorriendo así una distancia de 10 kilómetros de ida y vuelta. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en la Plaza del Cali a partir de las 7 de la tarde. Los participantes deben asistir con ropa y calzado apropiado. Además, los menores de 14 años tendrán que estar acompañados por un adulto. La ruta a seguir ofrecerá a vecinos y visitantes la posibilidad de conocer la costa manilveña, al mismo tiempo que encontrarán la cartelería informativa sobre los puntos de interés del Sendero Azul. Según el primer teniente de alcalde Emilio López, el hecho de que nuestra costa cuente con la catalogación de Sendero Azul supone un incentivo más para aprovechar esta actividad y seguir conociendo nuestros parajes naturales. Este año nuevamente vamos a celebrar ya la tercera edición del Sendero Nocturno Playa de Manilva. Como ya sabréis, esto hace tres años, vamos, desde que llegamos a esta nueva legislatura, conseguimos la calificación de Sendero Azul a ese sendero que va por la playa, desde la playa de Sabinilla hasta el límite de la provincia de Cádiz, que la verdad es que además lo hemos conjuntado con la reserva ecológica, que llevamos trabajando ya tres años, que es una situación que está haciendo la envidia de muchos municipios costeros, y este año celebramos la tercera edición del Sendero Nocturno Playa de Manilva, aprovechando, como no, como no, la segunda luna llena de este verano. El Edil también destacó la expectación que ha levantado esta ruta, no solo entre los vecinos de la localidad, sino entre los turistas que nos visitan.